Me toca contra Gohan, lo mato cual Lindsey Gohan Hoy día vengo y se sonroja, mi nivel no se acongoja Quiero lo que quieres, tanto fumas que hoy día te mando a la aldea de la hoja Sé que estás rapeando hermano, te has caído Todavía has tirado tantas metas como pendejo, pero dale algo de sentido Estás cagado, no te voy a ver Dale algo de sentido porque tu remada no lo puedo entender Ey, lo que dices es cinismo Repite lo mismo que ya han dicho otros tipos Eres el prototipo repetido Que quieres soltar ese flow, pero eres un mal nacido Soy mal nacido, he nacido demasiado bien Me levanto como quiero en cada requiem No me llames carpe diem No es que rapee como los demás Rapeo frente a mi espejo y eso ya es más Estás bien mi hermano, pero en esto no pases Frente de rapeas al espejo, pero tú mismo a la cara no te puedes ver No lo entiendes, mi hermano En esto yo sin cuero, no te miras al espejo A ti mismo te tienes miedo Ey, cállate huevo, yo cometo delito Tú le preguntas al espejo quién es más bonito Y se miente en la cara oye monstruito Cómete mi monstruo o te pego chico Mano, no tengo miedo a lo que conozco Me conozco demasiado, yo me sonrojo Soy cual vampiro, yo no veo esos ojos Solo yo me entrego como quiero Por eso hoy día sonrojo Me hablas del espejo Hoy día, mi hermano, cuando te miras al espejo Tu propio reflejo te ha abandonado Mi hermano, porque te lo digo yo en esta zona Porque hasta tu reflejo sabes que eres una mierda de persona Yo soy invisible, pero sabes que soy invencible Yo soy el vampiro, pero en el espejo Yo no soy imprescindible Jurado cero, solamente pasen en persona A la...